Bueno, buenas noches con todos y con todas. Vamos a cerrar este seminario con el programa que hemos elegido como estudio de casos, Jóvenes a la Hora, con la participación de nuestro equipo de trabajo, que así lo llamamos, un equipo de trabajo, con Berenicia de la Sede, mi compañera, Erick Arenas, Rodolfo Marquina, Iles Abla y Robinson Villanueva. Siguiente. Bien, cuando nos referimos al programa Jóvenes a la Hora, tenemos necesariamente que mencionar el programa que le antecede, que es el programa Pro Joven, y cuáles son las similitudes e diferencias que tiene. Cuando se estableció el programa Pro Joven, en el año 96 de septiembre específicamente, la cobertura de población era entre los 16 y 24 años y solo en 20 departamentos, que era el nivel de cobertura. Bueno, a diferencia actualmente del programa Jóvenes a la Hora que se estableció en el 2011, mediante el decreto supremo, la población también generó un cambio, una cobertura mayor, jóvenes entre 15 y 29 años y los 24 departamentos de Perú. Ahora bien, ¿en qué radica el programa Pro Joven y Jóvenes a la Hora? Que tienen insinuitud básicamente, que está orientado precisamente a los jóvenes que tengan bajos recursos o que estén en pobreza o pobreza extrema. Y, a diferencia del programa Pro Joven, que tenía la capacitación técnica para la insinuación laboral, actualmente en el programa Jóvenes a la Hora, además de la línea de acción de capacitación técnica e insinuación laboral, se agregó la línea de acción de emprendimiento laboral. Bueno, eso básicamente son los objetivos. El objetivo principal del programa es fortalecer las competencias laborales en estos jóvenes, tanto laborales como de emprendimiento, de las ciudades de 15 a 21 años, como bien dije, en situación de progreso por ese extrema, o vulnerabilidad, tanto en el ámbito rural como urbano. Y los objetivos específicos que se mencionan están relacionados a las dos líneas de acción que se van a mencionar posteriormente. El objetivo específico número uno va en relación a facilitarle a jóvenes de escasos recursos la posibilidad de que se capaciten a nivel técnico y de modo básico operativo de acuerdo a la dinámica del mercado laboral, de acuerdo a la demanda, e insertarlos, obviamente. Y el objetivo específico número dos es facilitarle a los jóvenes de escasos recursos que puedan acceder a la capacitación y gestión para que ellos mismos puedan generar un plan de negocio y ponerlo en práctica, y así promover el autoempleo. Esas son las dos líneas de acción que tiene el programa Jóvenes a la obra. La capacitación técnica para la inserción laboral, acuerda a los requerimientos del mercado de trabajo, es decir, a la demanda de acuerdo a lo que las empresas soliciten para que los chicos puedan ser empleados. Y la línea de acción dos, la capacitación para el autoempleo, es la capacitación y asistencia técnica con la finalidad de que ellos realicen sus planes de negocio y luego puedan ponerlos en práctica. Lo cual esto hemos tenido bastante análisis al respecto porque a medida que vamos a ir narrando la experiencia del análisis de casos del programa Jóvenes a la obra, nos vamos a dar cuenta de la diferencia que hay entre las dos líneas de acción y nuestros puntos de vista posteriormente. Estos son siete, son los sectores involucrados dentro del programa. En primer lugar, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como cabeza. Las empresas públicas y privadas que son las que generan la demanda, ¿no? En qué espacios, en qué tipo de trabajo requieren personal para poder insertar a esos chicos. Las organizaciones sociales de base son agentes de apoyo dentro de cada departamento, facilitando la focalización, la difusión del proyecto, del programa, ¿verdad? Y a su vez también generar espacios en los que se puedan reunir y hacer las convocatorias de focalización. Las entidades de capacitación, donde a mí llamadas CAPS, vienen a ser las instituciones como las universidades, los institutos, o los centros también conocidos como los centros técnicos productivos, que están en la posibilidad de hacer la capacitación, presentar la propuesta de capacitación para que los chicos puedan acceder a ello. Los gobiernos regionales y locales son los encargados, a través de las unidades zonales en los 24 departamentos, de hacer funcionar el programa descentralizando la propuesta y haciendo uso de la focalización y los bienes que le son derivados para su uso. Y los organismos de cooperación internacional y nacional, que son básicamente, como bien dice, organismos solo de cooperación y financiamiento, pero no dependemos necesariamente de ellos. Este básicamente es el modelo de gestión que hemos estructurado. Como bien vemos, está enfocado en el Ministerio de Trabajo, el Viceministerio, el Viceministro de Promoción del Empleo de Capacitación Laboral y la Dirección Ejecutiva. Estos tres forman parte del lápiz estratégico, la cabeza, por así decirlo, del modelo de gestión. Luego viene la parte de la telestructura, que es la unidad gerencial de administración y la unidad gerencial de planificación, presupuesto, monitoreo y evaluación, en la cual también hemos encontrado algunas deficiencias. Luego el staff de apoyo, que es el Comité Nacional de Supervisión y Transparencia y la unidad gerencial de asesoría legal. Y finalmente el núcleo de operaciones, que es el que más nos hemos abocado, que es la unidad gerencial de capacitación y inserción laboral juvenil y la de emprendimiento juvenil. Y este apoya obviamente desde las unidades zonales, que son las sedes regionales que tienen que trabajar con estas dos unidades que ya he mencionado. Vamos un tanto, vamos a resumir un poco los procesos. Dentro de los procesos del programa, encontramos en primera instancia la programación para hacer las actividades del programa desde el mandato de creación del programa, desde el decreto supremo, luego la aprobación de las actividades de manifestación y el POA, y finalmente la ejecución de las mismas de acuerdo al POA. Luego, el siguiente cuadro, en la ejecución de actividades, vamos a resaltar la parte de los procesos operativos, que tiene que ver con la capacitación técnica para la inserción laboral y la capacitación para el autoempleo. La parte administrativa le hemos dejado un poco de lado porque, a decir verdad, no es el ápice que nosotros estamos enfocando, más que nada, como es el proceso de la capacitación e inserción laboral y la de la generación del autoempleo. Bien. Dentro de la línea de acción 1, que es la capacitación técnica para la inserción laboral, tenemos cuatro fases. La primera fase, que es la determinación de la oferta formativa, y esto es a través de las sedes, de las unidades zonales también llamadas, o sedes regionales, que ellos tienen que evaluar cuál es la oferta formativa dentro de su zona, dentro de cada departamento, a través de las empresas con las que trabajan alrededor, cuál es la demanda de trabajo, qué es lo que requiere la comunidad. Luego, la siguiente fase, que es la promoción, focalización y selección de los beneficiarios. Esto, como ya el anterior grupo mencionado, también en el caso de jóvenes a la hora, también es a través del cisco. Y se rige por esas normas, y también se han encontrado deficiencias al respecto por personas que no han sido debidamente focalizadas, o que ya no pertenecían a situaciones de pobreza, pobreza extrema, pero estaban ahí el cisco y por lo tanto podrían acceder al programa. La fase 3 es la de capacitación técnica, propiamente hecha la parte operativa, y la 4 de vinculación y instalación laboral. Etapas de la fase 2. Hemos querido coger esta parte porque tiene 5 momentos dentro de la fase 2. la focalización geográfica, lo que les decía en un comienzo, es decir, las sedes, las unidades zonales, lo que hacen, lo que hacen es determinar a través de los agentes que tienen en la zona, a través del personal que trabaja dentro de las unidades zonales, ver la oferta y la demanda, vincular a las personas de la comunidad a que estén informadas de lo que ofrece el programa, y a través del cisco, encontrar las personas que requieren, requieren el servicio del programa y pueden acceder a él. Luego la promoción e incidencia a nivel local, que es básicamente la parte de la presencia de eso, y la focalización individual, es decir, ir y verificar si realmente estas personas requieren el programa, estos jóvenes realmente que pertenecen al cisco están desempleados en pobreza o pobreza extrema, lo cual demanda un poquito, un poco más de tiempo, un poco más de recursos, porque se ha encontrado en algunas sedes que no cuentan con la misma cantidad de personal para juntarse ciertas actividades que se les competen dentro de sus funciones. Entonces, ahí ha habido una limitación, porque a veces ha habido solo 3, 4 personas dentro de una sede o una unidad zonal que tienen que hacer toda la convocatoria, la focalización, trabajar a través de las organizaciones sociales de base para hacer la convocatoria y estricularse con ellos para que les den un espacio y convocar a estos jóvenes y todo el proceso que eso demanda. Luego viene el registro de información en el programa informático, es decir, el vacío de datos, el registro y la verificación de campo. Dentro de la acción 2 de la capacitación para el autoempleo tenemos 3 fases, la fase de promoción, focalización y selección de participantes, la fase de etapa formativa y la fase de etapa de asesoría. Hemos extraído de la fase 2 5 procesos, la focalización geográfica del modo que se realizó para la línea de acción 1, promoción y ciencias a nivel local, igual, a través del CISFO. Y punto número 3 que dice aplicación de test de habilidades emprendedoras. Nosotros estuvimos buscando información al respecto, incluso a través de la entrevista que hicimos con una persona de una unidad zonal, de una sede regional, no tenía conocimiento al respecto de este documento, de esta evaluación, lo cual es importante porque va a evaluar a cada joven cuáles son las habilidades para las cuales puede hacer un plan de negocio y sin embargo lo desconocían. Ese es solo un caso. Lamentablemente no hemos podido tener acceso a entrevistar a otras personas, pero eso es lo que nos comunicó. La focalización individual, es decir, la visita a campo, el registro de información en el programa informático, el vacío de datos de los chicos que acceden y la verificación de campo. Esto en resumen es los procesos que les he mencionado, pero ya estructurado más completo, ya lo he dirigido. En la cabeza está la programación y aprobación de las actividades, la institución de los recursos y el proceso de coordinación que está en un solo eje y las actividades propiamente dichas, gestión administrativa y procesos operativos a la par. ¿Por qué? También hemos encontrado deficiencias y retrasos de varias actividades precisamente porque la parte administrativa no ha estado pendiente de generar los recursos a tiempo y todo eso ha generado un retraso bastante grave. Bueno, finalmente, estos son algunos de los programas que nosotros consideramos o competidores o colaboradores. Dentro de estos está el Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y Desarrollo en CapLab que no viene a ser un competidor por lo cual hemos estado buscando información al respecto, más bien es un ente de capacitación técnica para profesionales. El proyecto Apoya Formación Profesional para la Administración Laboral en el Perú a ProLab del mismo modo consolidación y ampliación. está muy relacionado a CapLab que también no solo a personas de bajos recursos sino también a empresas empresas públicas y a empresas privadas en general que da capacitación técnica a nivel profesional también. El Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales el Programa Nacional Perú es responsable que sí guarda relación con el Programa Jóvenes de la Obra porque en varios momentos sobre todo en lo que refiere a responsabilidad social las empresas apoyan al programa brindándole información debida si es que tienen dentro de su espacio un área de responsabilidad social y pueden generar capacitación también a los chicos y se genera el flujo mucho más rápido y los exaltan automáticamente. En el caso del Programa Trabaja Perú sí existe competencia ligeramente ligera competencia porque el programa brinda capacitación y también acceso a trabajo y dentro de su población beneficiaria tiene que comprender a 25% de jóvenes desempleados también a poblaciones vulnerables o personas de tercera edad o personas en extrema pobreza pero también hay un porcentaje que recae en jóvenes lo cual sí genera una competencia para el programa de jóvenes a la obra. Ahora vamos a evaluar el sistema de poder, autoridad y liderazgo del programa. Para eso nosotros nos planteamos como grupo dos preguntas ¿cómo interactúan las diferentes áreas y cómo es el flujo de información dentro del programa? Eso nos resultó nos dio como resultado este gráfico. En el gráfico tenemos que las unidades operativas son las que están más en contacto con el exterior fuera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Dentro de los programas como mencionó Pati tenemos el programa Perú Responsable y el programa Trabaja Perú. Trabaja Perú entra en coordinación con el programa Jóvenes a la Obra porque parte de sus beneficiarios van a ser beneficiarios también del programa Jóvenes a la Obra y Perú Responsable da un espacio para la inserción laboral. Los puntos rojos son los siete puntos críticos que nosotros hemos encontrado en este flujo de información y se relacionan a cuatro temas específicos que son la formulación y evaluación de las propuestas técnicas de las entidades de capacitación el análisis de la demanda laboral la capacitación de personal y asistencia técnica de las unidades zonales y la reglamentación de los procesos administrativos en cuanto a tiempos de ejecución. Estas cuatro áreas son las que posteriormente nos van a dar lugar a los cuellos de botella del programa. Estos son los datos del programa ProJove. En realidad la diferencia entre ProJove y Jóvenes en la obra no es mucha. O sea, ha cambiado de nombre, ha ampliado la cobertura a nivel nacional, ha ampliado la cobertura en cuanto a la población objetivo. En realidad el programa tiene 16 años. En 15 años se han capacitado a 94.440 personas. ¿No? Como ProJove. Ahora vamos a analizar los datos de Jóvenes en la obra en el año 2012. Jóvenes en la obra en el 2012 firmó convenio en la línea de Acción 1 con 124 ECAPs o escuelas de capacitación a nivel nacional, salvo en el departamento de Madre de Dios donde no se firmó convenio con ninguna ECAP. Es importante refaltar acá que las 124 ECAPs no tienen una relación de cogestión con el programa. El programa contrata el servicio de la ECAP para que capacite a las personas. En la línea de Acción 1 en la fase 2 promoción, focalización y selección de beneficiarios nos hemos dado cuenta que las personas que más suceden son mujeres. En un primer momento nosotros creíamos que no, que iba a haber una mayor cantidad de hombres porque se ofrece capacitación para carreras más ligadas a la industria, pero nos hemos dado cuenta que la mayoría de beneficiarios son mujeres en todas las etapas. en el 2012 se identificaron como posibles beneficiarios a 53.315 jóvenes. Como se dijo, esto se hace a través del SISFO y las etapas de verificación. Sin embargo, cuando se pasa a la etapa de capacitación técnica, de estos 53.315 solamente 19.326 jóvenes acceden al beneficio de la capacitación. Los jóvenes normalmente la mayoría tienen la procedencia desde la costa, la mayoría de beneficiarios además se encuentran en el departamento de Lima. En cuanto a vinculación laboral, se vincularon al final del 2012 solamente 4.325 jóvenes. El 55% de ellos eran mujeres. Estas son las áreas de aplicación de los cursos. Todos los cuadros que ustedes ven acá son de elaboración propia del grupo. Nosotros hemos procesado toda la data del ministerio para más o menos tener una tendencia de qué áreas se capacitaban los jóvenes. El área con mayor demanda es la de almacén y logística. Luego tenemos construcción, cocina, hotelería, banca, industria textil, ventas. Esto es importante ¿por qué? Porque la línea de acción 1 abarca todo el país, tanto área urbana como área rural. y nos hemos dado cuenta que focaliza más en lo que es industria, las capacitaciones. Y hay zonas en las que definitivamente no hay industria. Entonces, esto es un problema porque se puede estar incentivando la migración de las personas y eso trae una serie de problemas a largo plazo. La línea de acción 2, que es capacitación para el autoempleo, solamente se ha ejecutado en Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Bocabélica y Huala. Solo se firmó convenio con cuatro ECAPs. La fase de capacitación tenía dos momentos. En el primero accedieron 982 personas. El objetivo de la línea de acción 2 es que las personas implementen un plan de negocio. accedieron 982 y solo 921 pasaron a la segunda etapa. No hay dato de por qué la deserción. Siguiente. De esas personas que pasaron a la segunda etapa solamente se formularon 556 planes de negocio en los siguientes temas. Industria manufacturera, 164 planes, 118 en agricultura, ganadería, civilicultura y pesca, 107 en comercio al por mayor y al menor. Acá hay una gran diferencia en cuanto a la tendencia y la línea de capacitación 1 que es más dirigida industria. Los planes de negocio por el contrario están más ligados a actividades de verdad que se pueden aplicar en provincia. Teníamos que evaluar la satisfacción de los usuarios. El programa no tiene un instrumento ni un mecanismo para evaluarla. Nosotros nos contactamos con la unidad nacional de Lima y tuvimos acceso a una a una ECAP la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde se daba una capacitación en auxiliar de almacén. Solamente el día que aplicamos la encuesta hubieron 21 personas al curso y había 30 pero solamente hubieron 21. Eso nos ha permitido sacar ciertos datos que nos sirven como dato pero no es una muestra significativa. Entonces acá hay una diferencia. El 62% de los usuarios del programa son hombres el 38% son mujeres el 95% tiene entre 15 y 24 años el 5% entre 25 y 29 la mayoría de las 76% de las personas tienen educación secundaria el 19% educación técnica y el 5% solo primaria. La percepción de los beneficiarios sobre si la duración de la capacitación es óptima o no la mayoría dice que sí que sí es óptima las capacitaciones duran 3 meses ¿no? La percepción de los beneficiarios sobre si los cursos dictados son suficientes para su preparación técnica ellos creen que sí el 76% y si el 57% está satisfecho con las capacitaciones ¿no? Bien. Los principales cuellos de botella del programa los encontramos en los dos procesos operativos En la fase 1 de terminación de la oferta formativa en la línea de acción 1 se firmó con menos 224 EFAPS se focalizó a 53.315 jóvenes como posibles beneficiarios solo se capacitó a 19.326 es decir de las personas acreditadas como posibles beneficiarios solamente el 36% accedió al beneficio De estos 19.326 solamente 4.325 fueron insertados en el mercado laboral es decir los jóvenes insertados en el mercado solamente son el 22% del total de beneficiarios Si a esto le sumamos que la mayoría de insertados en el mercado están en la ciudad de Lima vemos que el programa no tiene gran efecto a nivel nacional El gasto Si nosotros definimos que el producto de la línea de acción 1 es el joven capacitado un joven capacitado le cuesta el programa 1.171 soles Por el contrario si definimos que el producto final del programa es un joven insertado en el mercado laboral el costo es de 5.246 .4 soles En el 2012 se invirtieron 22 millones de soles 690.840 en la línea de acción 1 En la línea de acción 2 los joyos de botella son los siguientes En la primera etapa que es la la formulación de la idea del negocio hubo 982 personas capacitadas solamente 921 pasaron a la segunda etapa de los cuales solamente 556 formularon sus planes de negocio es decir el 40% de los jóvenes capacitados no concluyó su plan de negocio y por último la fase 3 que es la implementación y la asesoría para la puesta en práctica de los planes de negocio no se implementa como grupo hemos llegado a la conclusión que esta línea no tiene mayor impacto porque el impacto solamente se genera si los jóvenes ponen en práctica el plan de negocio formulado y si la fase 3 no se está llevando a cabo eso quiere decir que el plan de negocio formulado tiene grandes posibilidades de ser solo un papel la inversión en esta línea de acción es mucho menor que la línea de acción 1 es de 2.658.565 soles el joven capacitado igual si lo establecemos como producto final del programa es de 2.886 soles en cambio si el producto final fuera el joven que formó un plan de negocio el costo de la capacitación sería de 4.781 soles ¿por qué se ven estos cuellos de botella? hemos identificado 7 puntos primero capacidades gerenciales los informes que hemos evaluado son desde el 2011 y la data viene del informe final del 2012 reportan que los profesionales tienen dificultades uno para implementar las actividades del programa en provincias porque hay una alta rotación de empleados no hay una capacitación previa no pueden manejar bien los sistemas de información para vaciar los datos al programa luego hay un problema en cuanto a la difusión del programa por diversas razones el programa no accede a medios masivos de difusión y la explicación es que es por cuestiones no políticas sino del ministerio luego en el manejo administrativo hay una demora en los en las etapas de aprobación para el dictado de los cursos es decir la ECAP formula su plan para capacitación este es evaluado por el programa luego de ser evaluado tiene que retornar con las observaciones la ECAP tiene que levantar las observaciones todo ese proceso no tiene un tiempo determinado lo que ocasiona que si se han focalizado como se vio 53 mil jóvenes ellos tengan que esperar un mes dos meses tres meses cuatro meses hasta que empiece el curso ¿no? las personas no pueden esperar eternamente entonces el programa hace el esfuerzo de ubicarlos pero ya no los ubica es por eso que hay una gran diferencia entre los jóvenes focalizados y los que acceden realmente al beneficio también hay un problema con el sistema de focalización de hogares al culminar en 2012 el SISFO no tenía un perfil establecido de la población objetivo del programa lo cual ocasionaba un reproceso es decir el programa tenía un montón de quejas de gente que si podía acceder pero que el SISFO no los había identificado entonces tienen que volver a evaluar el caso todo el reproceso implica un mayor gasto luego está la prestación de servicio de las ECAPS las ECAPS son un proveedor en realidad ellos proveen un servicio y hay deficiencias en la formulación de las de las metodologías de capacitación ¿no? pero ¿por qué? porque no hay tampoco no está normal no se ha normalizado cómo es que ellos deben de presentar la propuesta el programa no tiene un modelo de cómo ellos deberían de presentar la propuesta entonces tienen grandes problemas con las entidades de capacitación que ingresan por primera vez al programa porque se demoran más en presentar la propuesta adecuadamente y lo que dicen los informes es que las ECAPS hacen el borde de los costos ¿no? hay mucho sobrecoste entonces ese es el primer el principal problema hay una baja articulación con los gobiernos regionales y locales el programa subutiliza en realidad la participación ¿no? a nivel local no hay una buena identificación de la demanda laboral por eso es que también hay bajos índices en la inserción laboral de los egresados y por último hay un gran déficit en la evaluación no hay un instrumento las conclusiones que hemos llegado es que el programa tiene un aspecto favorable y empoderan a los jóvenes porque los capacita les da habilidades que les va a servir ¿no? el programa no es un programa co-gestionado las ECAPS les dan beneficio al programa son contratadas ¿no? el modelo de gestión del programa está siendo subutilizado aquí hemos visto que sistemas de gestión oligárquicos tienen éxito y éste no lo tiene definitivamente existe un retraso en la ejecución de los procesos administrativos lo cual se traduce en los procesos operativos del programa porque no les llega el financiamiento adecuado porque no les llega el material de difusión porque los los profesionales rotan ¿no? y está muy poco tiempo tanto que no aprenden lo que deben de hacer ¿no? el programa presenta dificultades para determinar las necesidades del mercado laboral hay que tener en cuenta que si hoy día los jóvenes empiezan una capacitación la demanda de julio no es la que interesa es la demanda proyectada de ahí a tres meses cuando ellos terminan la capacitación esa demanda proyectada es la que va a permitir saber si estos jóvenes se van a insertar o no en el mercado laboral luego de aplicarse la encuesta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos concluimos que los beneficiarios de la línea 1 del programa si se encuentran satisfechos pero esto es un dato no es una muestra referencial consideramos que la diferencia de la línea de capacitación 1 que genera parcialmente impactos a corto plazo parcialmente impactos porque bueno les da habilidades a los jóvenes pero en realidad no se logra con el objetivo final que es insertarlos en el mercado laboral nosotros todos los que estamos acá sabemos que podemos tener títulos podemos tener todo y de repente no conseguimos empleo sin embargo la línea de acción 2 no garantiza impacto alguno pues no se sabe si los planes de negocio se implementan o no las recomendaciones el programa debe establecer tiempos máximos para sus procesos administrativos porque si no estos retrasan y generan cuellos de botella en los procesos operativos es necesario que el programa incluya procesos de formación complementarios para los responsables de las unidades zonales para que puedan manejar a plenitud todas las herramientas para rendir los resultados esperados el proceso de selección de las ECAPS debe finarse se debe elaborar y ejecutar un plan de monitoreo y seguimiento que se aplique durante la oración y puesta en marcha de las capacitaciones porque al final la capacitación es la que le da la calidad al programa si la capacitación viene mal formulada estos chicos al final no tienen más opciones ¿no? siguiente se deben implementar herramientas que evalúen la satisfacción de los beneficiarios regresados del programa para mejorar a futuro las propuestas y sobre todo para saber qué tanto están aprendiendo se deben crear y fortalecer los espacios de gobernanza incluyendo los ministerios de agricultura y producción gobiernos regionales gobiernos locales sociedad civil la Secretaría Nacional de Juventudes el Consejo Nacional de Discapacidad se debe volver la posibilidad de centralizar el programa de los gobiernos regionales y locales nosotros creemos que si el programa tuviera mayor articulación con estos gobiernos se definiría mejor la demanda laboral en la zona luego se debe ampliar la cobertura y la generación de espacios de inserción laboral para personas con discapacidad solamente se las capacita como teleoperadores y como diseñadores gráficos ¿no? y en el informe de 2012 no se reporta ni cuántas personas discapacitadas se capacitaron y por supuesto ni siquiera cuántas se insertaron en el mercado laboral o sea no existe en ese informe los productos y servicios brindados o elaborados por jóvenes en estados del programa pueden convertirse en productos banderas como grupo nos pusimos a pensar en por qué existe una marca Perú ¿no? que cuya cuya cuyos actores cuyos rostros son personas que están dedicadas a la cocina figuras públicas ¿por qué no se puede crear un sello para productos y servicios que sean generados por jóvenes egresados de este programa? ¿no? eso sería nosotros como futuros gerentes sociales creemos que eso generaría mucho impacto porque son jóvenes que vienen de pobreza a pobreza extrema ¿no? y este programa bien gestionado les puede dar muchas posibilidades por último nosotros tenemos que la población de 15 a 29 años según el INEI en 2007 es de 7.600.000 personas según la encuesta de la Secretaría Nacional de Juventudes el 31.6% de estos jóvenes se encuentran en pobreza y pobreza extrema el programa Jóvenes a la Obra ha capacitado en el año 2012 a 20.308 personas esto solamente es el 0.8% de los jóvenes que se encuentran en pobreza o pobreza extrema en el Perú muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias a Dios